Bueno, pues muy buenas y bienvenidos una vez más por el canal Para aquellos que no me conozcáis, soy Sergi Y para aquellos que ya la hagáis estamos en un nuevo vídeo Y como veis en el día de hoy Nos encontramos de nuevo en 11 y 12 En concreto en un DS Que todos nosotros recordaremos Sí señores, palma de Mallorca ¿Por qué? Porque me encuentro unos días Fuera de casa y ya sabéis que cuando Me voy por ahí de viaje Pues aprovecho para traer esta serie por el canal Sergi, ¿qué serie? ¿De qué estás hablando? Yo no conozco esta serie Bienvenido compañero a Road to Hoteles Básicamente consiste en una serie En la cual vamos revisando Ciertas líneas que hay Especiales, por así decirlo En este DLC de Palma de Mallorca Voy a haceros una breve introducción para todos aquellos Que no sepáis en qué consiste esta serie Hace ya tiempo salió este DLC De Palma de Mallorca Y fue anunciado por supuesto en Steam De hecho lo podéis revisar ahora mismo si queréis Y bueno, a lo mejor justamente digo eso Y han cambiado el nombre Pero hasta donde yo sé no lo han hecho En la descripción del producto En la descripción de este DLC de Palma de Mallorca Podéis observar que os dicen que vienen Pues unos cuantos autobuses nuevos Como serían pues este que estén viendo en vuestras pantallas Viene también unas cuantas líneas nuevas Y te dice que bueno, vienen 5 o 6 líneas Y además 33 líneas especiales O algo así, ¿vale? Algo así, no sé las palabras textuales La cuestión es que, bueno, pues eso no llamaba mucho la atención Porque 33 líneas, tío, son un montonazo de líneas ¿Qué será? ¿Qué será? Pues bueno, básicamente consisten en líneas Que transportan a los viajeros o a los turistas Desde el aeropuerto de Palma de Mallorca Hasta ciertos hoteles Y viceversa Algunas líneas recogen turistas desde los hoteles Y los trasladan hasta el aeropuerto Y como me prometí a mí mismo Que tenía que sacarle el máximo partido provecho A este... el máximo partido El máximo provecho posible No sé lo que he comentado Disculparme El máximo provecho posible A este DLC dije Vamos a hacer una serie Que no es nada serio Ni mucho menos Una serie es ridícula, ¿vale? Estos capítulos consisten en reírse De lo que realmente son estas líneas Que son una auténtica tontería Pero bueno, vamos a hacer una serie Con cada uno de estos recorridos Así que nada Ya hemos subido unos cuantos capítulos Anteriormente Los tendréis por el canal En una lista de reproducción Que tendréis por ahí De Roa Tus Hoteles Voy a echaros un vistazo Son capítulos que suelen ser muy cortos Y en el día de hoy Pues ya que no estoy en casa Y ya que estoy por ahí de hotel Pues es hora de irnos aquí Con nuestro... Bueno, de continuar con nuestra... Con nuestra serie Así que bienvenidos a Roa Tus Hoteles Vamos a comenzar con este episodio Y en el día de hoy Tenemos asignado el servicio De la línea 409 La línea 409 creo que recorre Un total de 4 o 3 hoteles No recuerdo exactamente cuántos Vamos a pasar por algunos Por los cuales ya hemos pasado anteriormente Así que ya sabéis que siguen siendo Un sinsentido Y además tiene un recorrido Sumamente estúpido Porque es un recorrido Muy, 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 muy Absurdo El que vais a ver Pero la característica que tiene También esta serie Que tenemos por el canal Es que si no vamos justamente Por las calles Por las cuales tenemos que pasar El recorrido No nos lo da por bueno Es decir Si no pasamos justamente Por las paradas Y no pasamos justamente Ya os digo Por las calles Por donde tenemos que pasar El recorrido no vale No sirve No porque ya lo diga Y porque sea una característica de serie No, es que Porque el juego Porque Unsi 2 No lo detecta Por lo tanto Tenemos que averiguar Por donde van esos recorridos Y si buscáis por internet Seguramente No encontréis nada O por lo menos Cuando yo lo busqué Nada más salir El DLC Bueno Tiempo después Porque nada más salir No tiene ningún sentido Tiempo después de salir el DLC Estuve mirando Y nadie hace estas líneas Porque no hay ninguna información Sobre ellas Simplemente nos indican Para donde tenemos que Dejar a la gente O recogerla Y ya está Y fin Nada más Así que bueno Esa es la característica Que tiene esta serie Ahora tiene un nivel de De dificultad Un pelín más sencillo Ya que en el DLC De Palma de Mallorca Si que viene Por así decirlo Indicado el itinerario A seguir Viene indicado El itinerario De que calles hay que Por donde hay que pasar O que paradas hay que realizar Y de vez en cuando Pues la gente si que Está descubriendo esta línea Que estoy segurísimo De que hasta ahora No conocía Pero bueno Yo creo que como introducción Eso es todo Así que ya os digo Vamos a realizar el servicio De la línea 409 Sergio ¿Por qué estás con la línea 408? Porque Digamos que la jornada Que yo estoy realizando Cubre la línea 407 La 408 La 409 Y la 410 Así que justamente Acabamos de llegar De la línea 408 Y vamos a comenzar Ahora con la 409 Simplemente tenemos Que colocar el cartel Tenemos la salida A las 7 menos 10 de la mañana Es muy tempranito Muy tempranito Pero como veis Ya está todo Completamente soleado Así que nos vamos a meter Dentro del bus Que no tenemos tiempo que perder Y vamos a iniciarlo todo Y como ha apagado el autobús Pues se me ha desconfigurado 1805 Esta contraseña No la digo Para que no la sepáis Porque es secretito Eso es secreto Secretos de conductores Y vamos a poner Nuestro servicio Que sería el de la línea 409 Con la ruta 1 Porque Esta línea Solamente Tienen la ida La vuelta ya Es otra línea diferente Para ir Iba la 407 Para volver la 408 Ahora iremos Con la 409 Y para volver Tendrán que coger La 410 ¿Por qué? Pues porque es así Así que nada Contamos con este Mercedes O530 De la empresa municipal De transportes De Palma de Mallorca Y bueno Vamos a abrir la puerta Y que vaya subiendo la gente Venga Todo el mundo para arriba Supongo que lo llenaremos Porque siempre lo solemos llenar Ya que Recogemos exclusivamente gente En 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 el aeropuerto Y después La dejamos en los hoteles Pero Pero Tal y como ha sucedido Alguna vez Anteriormente Está un pelín bugueado En el asunto de la línea Y van a querer todos los pasajeros Bajar en la primera parada Vamos a rolear Como que el hotel Estado de oferta Y todo el mundo quería ir ahí ¿Vale? Pero Pero es Es un fallo Es un fallo que tiene El Esta línea En fin Ya os digo No la primera ocasión Que sucede Halo no Hola Hola Estamos en España Bueno Vamos a ir encendiendo el autobús Mientras que pasa toda esta gente Vamos a ver Si se enciende Ahora Perfecto Vale 1,50 Señorita Pues 1,50 Y ahí tiene Sus 50 centimos Vale Pues en nada En medio minutito Nos vamos ya A ver Son las 3 A ver Son las 3 Sabéis Madre mía 3 euros Señor Yo le comento No pasamos por el puerto Pero bueno Adiós Que se lo pase bien en Palma Vale Nadie más Pues hora de irse Señores Venga Ponemos la marcha directa Ponemos el Quitamos el freno Y nos vamos a ir ya Por cierto No lo he enseñado Pero aquí tenéis los itinerarios Vale Saldremos desde el parking BP34 En el aeropuerto Pasaremos por el hotel Helios Después pasaremos por el hotel Java Después por el hotel Delphine Y finalizaremos nuestro recorrido Y también este capítulo De Roda tus hoteles En el hotel Rock Leo Así que nada Sin más preámbulos Vámonos A ver ¿Hay algún compañero aquí O alguien a quien atropellar? No hay nadie a quien atropellar Pues nada Es el primer viaje del día En esta línea Ya que bueno Más por la mañana Pues no No había nadie O sea No es que no había nadie Es que no No había ningún compañero Me refiero Ya que no Vamos Que es la primera Vuelta de De la jornada Para que me entendáis Es que hay veces Que me explico súper mal Disculpadme Pero le tengo que Tengo que dedicar Cierta atención A lo que sería La carretera Porque si no Pues nos chocaremos Y no estamos aquí para eso Aunque hay muchos de vosotros Que seguramente querréis Ojo porque llegamos al cruce De los stops ¿Vale? Venga Tenemos un stop aquí No viene nadie Así que pasamos Al siguiente stop Que sería este de aquí A ver Parece que el autobús va bien Bueno a ver Ya sabéis que este autobús No es mi autobús favorito Ni mucho menos Porque Bueno al principio Una de las cosas curiosas Que tenía este DLC Es que al principio A la gente Se le solía calar Mucho el autobús ¿Cómo se cala Un autobús automático? Yo que sé No tengo ni idea Cómo se puede calar Este autobús automático Pero a la gente Se le calaba A mí sí que es cierto Que se me ha calado alguna vez Pero no muy a menudo No muy frecuentemente Y no me ha dado Muchos problemas Pero algunos Sí que me ha dado Sobre todo En las cuestas arribas Que básicamente El motor no da No da para Para impulsar El propio autobús Y este porque es la versión De 12 metros Si veis el articulado O sea el articulado Si lo ponéis en una cuesta Así un pelín Inclinada Despedíos Despedíos Muy buena Y hasta la próxima Venga Estoy yendo Quizás demasiado Hacia la parte de la derecha Vamos a centrarnos Y teníamos el límite A 50 kilómetros por hora Yo creo que vamos a ser así Bien A buena velocidad Venga Enfrenados por aquí Que si no Me veo ya en el campo Y tenemos un compañero detrás Ah pues mira Nos va a acompañar No sé ni en qué línea es Pero bueno Supongo que será de una 400 y algo también Nos abrimos bien Que si no después Nos llevamos la farola Y aquí tenemos Un stop Un sedar paso Vamos a ver Hola Tienen coches Pues bueno A ver que pasen los coches Me dejan pasar los coches Pues mira Muchas gracias señores Comenzamos bien el día Comenzamos muy bien el día Vale Giramos por aquí Por cierto Para aquellos que me preguntéis No os recomiendo para nada El DLC de Palma de Mallorca Por mucho que os atraigan la idea De que es un mapa español Bueno De que es un mapa español No de que es un mapa de España Nada Caca Es todo mierda O sea Es súper patético Podéis buscar Las puntuaciones Que le han dado a los usuarios Y veréis como es Horrenda Desastrosa Terrible No se me ocurren más sinónimos Pero básicamente El significado es lo mismo Renderización de mierda En calidad Asquerosa No sé Tirando para aburrida también En fin Vale Tenemos un sedar paso Vamos a dejar que pase todo el mundo Viene alguien más Viene un coche Que frena Ah pues mira que bien Yo no me había metido Como O sea Dentro de la carretera No estaba Estaba ahí en un borde Pero bueno Si me deja pasar Está muy amable la gente Hoy está muy amable Me gusta Me gusta Me gusta Y ya os digo Es un DLC muy cutre Y para el precio que cuesta Que es bastante caro De hecho cuesta más que el juego Prácticamente Fijaos Que calidad es esta Una carretera Que se ve súper Asquerosa Súper fea Unos arbustos aquí Que no pintan nada Después ves Las imágenes Por el Google Maps Y Y no tiene nada que ver De hecho Es una cosa curiosa Porque estuve mirando Con supertrenes Hace un tiempo En el aeropuerto En el aeropuerto de Palma de Mallorca Y Y está puesto al revés ¿Vale? O sea En el juego está puesto al revés De como es en la vida real Y la línea 1 Que para ahí En la vida real Para en dirección contraria ¿Por qué? Porque se han marcado un triple Y han podido hacerlo así Ni idea chicos Ni idea No sé por qué lo han hecho así Pero ya os digo Que las críticas para este mapa Es que no hay nada positivo Nada El único positivo que tiene Este mapa Es el pupitre El pupitre es La parte Lo que nos indica Cuanto tiempo Vamos adelantados Y donde vendemos los billetes También básicamente Es lo único Que nos llama la atención A los que solemos jugar A Onzi muchísimo Porque está bastante guay Y es un pupitre muy parecido Al que viene en el En Gladbeck En Project Gladbeck Pero eso No sé Vosotros veréis Es vuestro dinero También os lo digo Venga Pues nos vamos a incorporar A la carretera Y vamos a tener cuidado Con uno de los fallos Que había En esta parte Del recorrido Que era básicamente Que tenemos que continuar Por el carril de aceleración Hasta el final Porque si no Los vehículos que tenemos detrás Los turismos Nos adelantan Ya que van a mayor velocidad Y después Cuando llegan al final Entonces es cuando Se quieren cambiar de carril Y nos frenan en la cara Porque cuando se cambian de carril Los coches Aquí en este juego Ya sabéis lo que pasa No viene nadie Por el retrovisor Porque lo he visto hace un momento Y no venía nadie Así que ahora sí que sí Nos cambiamos Y así nos evitamos Pues que nos trolee la illa ¿Veis? Ahí estamos Perfecto Y la primera salida La tenemos que tomar Hacia la derecha Y ya ahí Encaramos los hoteles Eso sí Así es nuestra Así son nuestras líneas Vale Aquí tenemos la salida Las usó dicha salida Así que venga Vamos a girar por aquí E iremos desacelerando Poquito a poquito Ahí estamos Hacía muchísimo tiempo Y curiosamente Me lo pedíais Los que ya lleváis tiempo Con el canal Me pedíais ¿Sería para cuando Rueda tus hoteles? Yo os digo Rueda tus hoteles Es una serie Que subimos exclusivamente Cuando me voy de viaje Porque es quizá El momento oportuno Para subirla Ya que es una serie De coña Es que de verdad Es una serie de broma Es una serie Para divertirse Y para reírnos De la calidad del mapa Para reírnos De los recorridos Que hacen Porque además Estas líneas No las hace la MT De Palma de Mallorca Estas líneas son Pues autobuses Autocares Vale Son autocares Los que se encargan De estas líneas Pero aquí Las representan Como que se encargan La MT de Palma de Mallorca Que a ver La intención era buena Porque la intención es buena Y hay que tener muy en cuenta La intención Ya que Al fin y al cabo Son 33 recorridos Que al menos una vez Lo puedes hacer Vale Tú pagas el DLC Lo compras Y al menos una vez Lo puedes hacer Y yo que sé Tiene su gracia Pero tío De ahí De ahí a lo que han hecho Es que es Es que da muchísima pena Señores Da muchísima pena De verdad Si a alguien Que le encanta Esta mapa Le pido disculpas Por adelantado Porque sé Que se va a enfadar Conmigo Pero Es que os voy a enseñar Os voy a enseñar Os voy a enseñar Lo que vamos a hacer ahora ¿Vale? Esta línea Ya por supuesto Yo me tengo que investigar Por donde van los recorridos Y todo eso Como hacíamos en antaño Para empezar Nuestra primera parada A ver Un momentito Que pasemos primero El cruce Que no quiero Llearme ningún susto Nuestra primera parada Es el Hotel Helios Y el Hotel Helios Curiosamente Está más para adelante ¿Vale? Está más para adelante Sin embargo Tenemos que parar Después en el Hotel Delfín Mirad donde está El Hotel Delfín ¿Lo veis ahí? Arriba Hotel Delfín O sea Pasamos por la puerta Del Hotel Delfín No paramos Porque nuestra parada No es aquí Tenemos que ir al Hotel Helios Al Hotel Helios Perdón Parar Dejar a la gente Que está bugueada Y bajará todos a la vez Ahora lo veréis Bajarán todos a la vez El Hotel Helios Lo tenemos aquí delante Habéis visto el cartel arriba ¿No? Así que vamos a parar En la puerta Del Hotel Helios Ahora se va a bajar Toda la gente Vamos a poner la cámara En Fuera del bus Para que lo podáis ver Me tiene un parín para adelante Porque si no Después en En el cruce Me comen Bueno Aparte que la gente desaparece Porque no está bien configurada La acera Venga Cerramos la puerta de atrás Todo el mundo ya quiere bajar Nadie quiere ir al resto de los hoteles El Hotel Hago Una mierda El Hotel Delfín Una mierda Y el Hotel Rock Otra mierda Nadie quiere ir a esos hoteles Todo el mundo quiere ir al hotel Al Hotel Helios Vale Pues nada Ya han bajado todo el mundo Cerramos Cerramos puertas Y bueno Vamos a pasearnos Porque tenemos que terminar Nuestro recorrido La siguiente parada Sería El Hotel Hava Y el Hotel Hava Si os fijáis Es este de aquí ¿Veis como pone Hotel Hava? No sé si lo distinguiréis En el vídeo Y diréis Bueno pues tendrás que parar aquí No señor Aquí no está la parada La parada La tenemos Para que nos cuente Fijaos ¿Veis? Hotel Hava 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 O ya vengo Madre mía Vaya mierda de chivato Vale Ojo con el coche Vamos a intentar tener cuidado Con la circulación al menos La parada la tenemos aquí Aquí está la parada ¿Por qué está aquí la parada? No tengo ni idea Pero bueno Imaginaos Vale Imaginaos que tenemos gente Pararíamos aquí Hacemos todo el percal De abrir la puerta Vale Si queréis lo hacemos Vale Hola mira Todo el mundo bajando Wow Cuánta gente ha bajado Aquí sería la parada Del Hotel Hava ¿Por qué está la parte trasera? Ni idea ¿Por qué? Porque pueden Y ya está Porque pueden Y ahora continuaremos Y tenemos que volver A la misma carretera De antes Vamos a tener cuidado Aquí en el cruce Ya enseguida miramos El siguiente hotel Bueno pues ya lo ha dicho El chivato ¿No? Lo habéis escuchado Próxima parada Hotel Delfín ¿El Hotel Delfín ¿Dónde está? Pues sí Justamente por donde acabamos de pasar ¿Y por qué tenemos que volver a pasar? Porque Porque sí Porque tenemos que volver a pasar Ah Otra cosita muy guay Fíjense en los aviones ¿Habéis visto la estatua? Es súper cutre Tío Es muy cutre Es muy maldita mente cutre Vamos a Buscar la calle Porque además tiene que ser la calle Adecuada Esta no es Esa es la siguiente A ver Y tenemos que girar ahora a la derecha Vamos a ver cómo está el tráfico Porque esta es otra A ver el tráfico Este hombre de enfrente Quiere girar también a A su izquierda Que sería mi derecha ¿Viene alguien por aquí? ¿Hola? ¿No? ¿Por la derecha? Creo que tampoco Así que vamos a aprovechar Para abrirnos Y así no nos comemos el bordillo Ahí Lo llevamos Perfecto Insisto Es una serie de broma Es una serie para divertirnos un poco Y que veáis las rutas ridículas Aquellos que se sientan ofendidos Porque es su ciudad O porque eso Que sepáis que os tendréis que sentir ofendidos No por mis comentarios Sino por los que han hecho este mapa Porque da muchísima pena De verdad Da muchísima pena Sergi ¿Por qué lo traes entonces? Si tienes tanta crítica del mapa Porque me prometí a mí mismo Que iba a sacarle el máximo partido Máximo Me prometí a mí mismo Que iba a sacarle el máximo provecho posible O el máximo partido Y es lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer Y por eso vamos a continuar con esta serie Hasta que terminemos con las 33 líneas Que no sé cuántas nos quedan Pero bueno Mañana Seguramente mañana Tengáis La siguiente línea La 410 Así Porque así Ala Bueno Hotel Delfín Bueno Pues paramos aquí Vamos a hacer el paripé Como que baja gente Básicamente por no morirme de lasco Bueno Pues ya hemos llegado señores Sale todo el mundo para abajo Oh Ya está Pues nada Todo el mundo Qué rápido son estos pasajeros Qué rápido bajan Y venga Ahora ya por último Nos quedaría El hotel Rock Rock Eh Rock no sé qué No lo he podido leer Porque casi se me va el autobús Rock ¿Cómo se llamaba? Rock Leo Eso Rock Leo Que lo tendríamos aquí A la derecha Vale Este coche girará Si yo le digo Sí Sí que funciona Ojo Muy bien Muy bien Bueno Pues para el juego Considera que ya ha llegado el hotel Ya ha llegado el hotel Pero bueno Como me da igual Lo que diga el juego Yo voy a girar igualmente Porque la parada La tenemos aquí De hecho Veis esas personas Que están ahí estáticas Esas personas estáticas Están esperando La línea 410 Que Si todo bien Lo tendréis mañana Así que nada Pues hasta aquí llegaríamos señores Misión cumplida De nuevo Un nuevo servicio De Roar Tus Hoteles Línea 409 Espero que os haya molado un montón Valoradlo con un pedazo de like Por lo menos por las risas Y ya sabéis que Apoyáis muchísimo al canal Eh Valorando los vídeos Como siempre En la serie de interés En la descripción Os dejaré en mis redes sociales Os recomiendo que me sigáis Porque así no os perderéis nada Eh Ya que Youtube No suele avisar Últimamente De De ningún vídeo Ningún directo ni nada Y después me preguntéis ¿Sabes que has hecho en directo? ¿Has subido un vídeo? Sí chicos He subido un vídeo Porque estoy intentando subir un vídeo diariamente Así que nada chicos Me despido de todos vosotros Espero que os haya molado este nuevo capítulo De Roar Tus Hoteles Ya sabéis E insisto que es para pasárnoslo bien Mañana Si todo va bien También tendréis un nuevo episodio De Roar Tus Hoteles Son vídeos cortitos Y nada Espero que os vaya genial el verano Muchos besitos Y nos vemos en la próxima Hasta luego Chao Chao